Entonces tú iniciaste haciendo ventas. ¿Cómo es el ambiente de las ventas por teléfono? La verdad es que las ventas que yo hacía, de hecho, eran ventas en frío, ¿no? La empresa en la que yo estaba contrataba una, más bien compraba una base de datos de gente que ni siquiera estaba interesada, de gente que ni siquiera sabía que nosotros teníamos sus datos, y es hacer una venta en frío de enfrentarte a una persona que te dice, ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas? ¿Cómo conseguiste mis datos? Entonces era sumamente difícil, pero la verdad es que más que contemplarlo como un obstáculo, a mí me gustaba tomarlo como todo un reto, ¿no? A mí me encantaba atender clientes molestos y que me terminaran comprando no nada más una tarjeta, sino dame la adicional para mi esposa y dame la adicional para mi hijo, ¿no? La verdad es que en este trabajo me enseñaron a darle la vuelta a la situación justo con el argumento que te está planteando el cliente. Entonces considero que sí debes de tener una habilidad mental muy ágil, pero además estar súper acostumbrada al rechazo. Es decir, quitarte ese miedo del rechazo porque más del 98% de los clientes te va a decir que no. Solamente tenemos un porcentaje del 3% que te van a decir, ¡Ah! Pues puede ser, déjame ver, lo voy a pensar, ¿no? Y es ahí donde entra tu poder de convencimiento, tu poder de venta y tu poder de darle vuelta a la situación justo de los mismos argumentos que los clientes te van planteando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que los clientes me decían, no, no, es que tu anualidad es carísima, ¿no? Y justo era mencionarles, pues mi anualidad es cara, señor, justo porque los beneficios que le vamos a brindar no son los de cualquier otra tarjeta de crédito. Entonces es como darle la vuelta al cliente con la misma objeción que él te está planteando. Es sumamente difícil, pero la verdad es que cuando consigues ese sí, te sientes otro nivel, ¿no? Te sientes que puedes vender cualquier cosa. Inclusive un dicho muy común de esa empresa, de esa compañía que manejaba estas tarjetas de crédito, es decir, si tú puedes vender esta tarjeta, vas a poder vender cualquier cosa de aquí en adelante. Entonces sí fue muy enriquecedora esa primera experiencia de Call Center y creo que es lo que me dejó esa espinita de seguir aquí, seguir aquí, seguir aquí y ahora estar en esta parte del otro lado de tipo de la docencia o de manera pedagógica, ¿no? Enseñarle a los chicos lo que yo ya sé en este momento, Castro. Llevo dos añitos. Ah, ya llevas un rato. Muy buena empresa. Tiene muy buenas prestaciones. La verdad es donde menos horas he trabajado, nada más trabajo siete horas al día. Eso la neta se llama es excelente. Y no son tan exigentes. Sus métricas son bastante... Pues yo digo que están en lo que es, ¿no? Alcanzables. Sí, alcanzables. Pero pues eso es lo bueno que te puedo hablar de los Call Center, ¿no? Porque también tienen sus cosas malas. ¿Cuál? ¿Cómo cuál se te ocurre? Porque sí que las hay, digo, también hay que hablar de eso. La verdad, por decir, para nosotros, no sé, aquí Tona no me va a dejar mentir. Yo siento que los sueldos que nosotros tenemos son muy bajos. O sea, si tú, por decir, no sé, vas con un traductor de inglés a que te traduzca una hoja oficial. Güey, esos güeyes te cobran por hora. Y te cobran una lana, güey. Te cobran como 350 pesos por hora, güey. Nosotros no cobramos, güey. Creo que ahorita el Call Center, que está pagando más por hora, son 110 pesos la hora. O sea, nada que ver. Como tú lo mencionaste hace rato, una persona que trabaja en Estados Unidos, a mi entender, están entre 14 y 18 dólares la hora lo que ellos pueden hacer. Hasta 25 dólares ya los que están muy cabrones, güey. Y si te pones a compararlo aquí con los sueldos que nosotros recibimos en México, nada que ver, pues nos roban, cabrón, ¿no? Porque ni siquiera nos dan el 50% de lo que ellos están haciendo por nuestras llamadas. Nosotros somos la mano de obra. Sí, es que ahí es en donde entra el que por lo general en esas chambas, pues trabajamos para el capital del primer mundo. Entonces, y nosotros desde el tercer mundo. Entonces, ahí es en donde las diferencias de precios le salen bien convenientes a un cliente gringo, porque paga la mano de obra, la mano de obra barata. Somos mano de obra barata, capital humano barato. La India, nosotros. Pero fue muy caro el empezar a emburrecarte en ese pedo del call center, ¿no? Yo la verdad, cuando llegué ahí, llegué con una visión de, no mames, ¿qué vergas hago aquí? O sea, ni siquiera tenía la visión de en dónde estaba parado. Pero fue bien caro empezar a conocer como gente con diferente visión. Llego ahí, pues digo, lo voy a decir, güey. Llego ahí a GTI hace seis años. Yo con gente que venía de Palacio de los Deportes, de la otra empresa de atrás, que ya tenían mucha experiencia, pues llegas sin experiencia, llegas a pulirte, te llegan a curtir, empiezas a crecer, ¿no? Yo, honestamente, lo que una vez estaba platicando contigo, pues yo no soy como que una persona que realmente se enregale la chamba, ¿no? Siempre he llegado como que, órale, pues aprender y órale, ¿no? Lo que sigue y sé eso, ¿no? Y afortunadamente me fue bien. Las personas de aquí, que estaban aquí en Daniel, se fijaron. Nos fuimos al viaducto. Empezaron como que, ah, este güey tiene como una chispa, ¿no? De a huevo, le gusta conocer, le gusta aprender. Y desde ahí fue como que el arranque. Y yo me acuerdo muy bien que decías, yo siempre te decía, Adriel, es que este pedo no es para mí, güey. O sea, yo venía trabajando de juzgados, venía trabajando de un sindicato. Y de repente llegas a una empresa privada, donde dices, verga, güey. ¿Dónde está el café, no? ¿Dónde venden la comida rápida, no? Y fue muy difícil, digo, al menos para mí fue muy difícil adaptarte a lo gubernamental, donde te venden la comida de a 20 pesos. A lo privado, ¿no? Donde, pues, es como, güey, no tienes comedor, güey. Si tienes, es como que una mesita ahí, güey. Pues, siéntate ahí, güey. Si te das comida chido, ahí está un hornito. Y, pues, caliéntate tus huevitos y, pues, órale, ¿no? Vale, ¿no? Entonces, fue muy difícil para mí como que ese tipo de adaptación. Porque justamente yo entré al call center. Pues, sí, se puede decir que una decaída laboralmente, donde, pues, estás en gobierno y, de repente, te cortan a darse cuenta que las piernas y es como que, güey, pues, a ver si sobrevive, ¿no? Es cagado y te corrasco a ti, güey. Y, de repente, es como que, güey, pues, empieza en el pedo de las empresas privadas, del call center, donde, pues, yo traía una visión de, güey, ahí no pagan chido, güey. Es como que negran a la banda, como que, ¿qué, qué pedo? Y, cagadamente, duró seis años, güey. O sea, seis, casi siete años en ese pedo. Es muy cagado porque en todo ese inter, pues, te das cuenta de muchas cosas. Digo, yo trabajaba en dos empresas. Era muy cagado porque trabajaba en una empresa de seguridad privada, justamente trabajando en la LIMS y trabajaba en el call center, ¿no? Medio tiempo y medio tiempo, ¿no? Digo, en lo personal, como asesor, aprendes mucho. La chamba en American Express. Y, pues, ya me metí ahí. De hecho, ahí aprendí mucho. No tienes idea de cuánto. Y, pues, no me iba mal. En ese entonces estaba ganando como unos 15 varos. Estoy hablando de hace como unos seis años. Y ahí tienes prestaciones mayores a la ley. O sea, cotizas bien. O sea, no me iba nada mal. Que en esta empresa, además, te hacen examen de matemáticas para entrar. Yo apliqué, estaba, no me acuerdo, patriotismo. Ándale, exacto. Y lo que no me gustó a mí en lo personal, y por lo cual nunca trabajé ahí, después de haber pasado incluso el examen de matemáticas, fue que me pedían que me vistiera formal. Me pedían vestir. Toda la gente ahí iba con código de etiqueta. En este tipo de trabajos, así es como dicen, de que todo es muy chingón ahí. He escuchado, he escuchado de gente que ha trabajado de supervisor, en donde te cuentan que sí, que hacen un desmadre, un cagadero, que tienen dos días de descanso, que se ponen pedotas impresionantes con sus supersueldos, y que hay un degenere también impresionante. Que ahorita hablaremos de eso, de lo divertido de los call centers. Pero, ¿qué tal? ¿Tú lo puedes atestiguar? ¿Cuánto tiempo trabajaste en esta chica? ¿Si era en patriotismo? Sí, no, sí, estuve ahí en el corporativo de patriotismo. Estuve ahí año y medio. De hecho, me corrieron de ahí. Y ahí iba. Sí, hubo un cambio de CEO. Ken Chenault se fue, y todos empezaron a mover, a mover, a mover. Llevo una gerente, y comenzaron por correr a mi supervisora, después a los que llevaban más tiempo, hasta que llegaron con nosotros los más nuevos. Llegaron chicos nuevos, nos exprimieron, y órale, chicos, para afuera, el pinche patadón, ya sabes. Pero, ¿sabes? O sea, el corporativo estaba muy chingón. Oficinas muy padres, el equipo estaba chingón. O sea, todo muy suave. Lo único que sí, es que sí te traían en chinga, mucha presión, la verdad. Pero, pues, de cierta manera estuvo bien, porque me ayudó a formarme, ¿sabes? Sabes a formar carácter, aprender a trabajar preparado. Hay mucho de esto en esta naturaleza de negocios, el reforzamiento de habilidades humanas, que no solo sirven para, pues, en este caso, desempeñar ya sea labores de venta o de atención a clientes, o lo más difícil, según yo, que es, pues, la cobranza, ¿no? Sino son habilidades que ocupamos en nuestra vida diaria. Como se decía al principio de esta conversación, pues, en la negociación de venta de nuestra persona está un ejercicio de todas estas habilidades y esto lo hacemos todos los días. Claro, al 100%. De hecho, pues, yo considero que fue sumamente importante este tipo de capacitaciones de ventas para que yo me quedara de forma permanente en este mundo del call center. El lugar en el que entré, la verdad, es que tenía muy buenos capacitadores. Es decir, nos las ponían perro. O sea, lo más difícil. Yo me acuerdo que mi role play era una persona que me decía, véndeme. Y ya, era un role play de una venta en fría. Hacía mi presentación, mi saludo, mi generación de empatía. Y justo en la generación de empatía era preguntarle al cliente, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y yo me acuerdo que mi capacitador en ese día me dijo, estoy mal. Estoy sumamente mal. Estoy en este momento en una funeraria porque se acaba de morir mi abuela. Y justo era decir, yo le tengo que vender a esa persona y hacerle ver por qué era indispensable que contara con mi producto antes de que le pasara esa eventualidad. Y sí, creo que sumamente todos nos vendemos día a día. Todo mundo, desde que somos infantes, desde que podemos pronunciar un argumento o una oración completa, todos nos estamos vendiendo, ¿no? A veces, inclusive, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo de un adolescente, ¿no? Que quiere salir a una fiesta. Que le pide, llega con su mamá y le pide permiso. Y le dice, oye mamá, es que quiero ir a una fiesta. Y la mamá le dice, no vas, no vas, ¿no? Su argumento negativa desde el inicio. Y pues el chico obviamente va a empezar a vender sus argumentos. Ándale, mira, es que van a ir mis amigos, que no sé cuándo, es que si no voy a ser el inadaptado. Te lavo los trastes, le empiezo a aventar beneficios, ¿no? Para que la señora lo deje ir a la fiesta. Entonces, definitivamente, todos nos vendemos. O un caso muy particular es cuando tú conoces a una chica, ¿no? Y le dices, oye, ¿qué onda? Vamos el viernes a la cineteca, ¿no? Y la chica te dice así, pues, no lo sé, tal vez. Ahí te aviso luego, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar a aplicar tus dotes de vendedor y empezar a decirle, claro que sí, mamacita, cuando tú quieras. Pero dime, ¿te queda mejor que vayamos viernes o sábado? ¿Qué días tienes libres? Entonces, ahí tú empiezas a hacer un embudo de ventas de manera inconsciente. Y entonces, soy completamente partidaria de la idea de que las ventas es algo que debe de aprender todo mundo independientemente a lo que se dedique. Porque tú te estás vendiendo desde el primer momento en el que te paras en un salón o te presentas en algún lugar. Estás vendiendo tu imagen, estás vendiendo tu amistad, estás vendiendo tu trabajo. Entonces, creo que sí, cualquier persona, sea a lo que sea que se dedique, debe de aprender al menos de venta o tiene que intentar averiguar qué demonios son las ventas, ¿no? Entonces, coincidiro que es sumamente importante en la vida y sí coincidiro que esa capacitación de ventas que yo recibí en algún momento hasta... me ha traído hasta donde estoy en este momento, ¿no? Y en todos los aspectos. Es decir, yo me vendo con mis amigos, yo me vendo con mis padres, yo me vendo con mi hija, inclusive, ¿no? Cuando le digo, métete a bañar. No quiero bañarme. Ay, claro que sí te quieres bañar porque adentro, mira, va a haber juguetes. O sea, yo le vendo todo, ¿no? O sea, no discuto con ella, no me pongo a discutir, no soy la mamá dictadora que le digo, se hace porque se hace, yo le vendo el por qué va a ser una experiencia agradable el que ella se mete a bañar, ¿no? Entonces, justo creo que influye en cada aspecto de mi vida el que yo haya aprendido a vender. Caramba, la verdad es que la persistencia, el manejo a la frustración, desarrollar estas habilidades son habilidades humanas que efectivamente no nos enseñan y si desde niño manejáramos pues estas habilidades seríamos seres más seguros, más el hecho de vendernos para nada suena mal. Vivimos en una temporada, en una época capitalista en donde pues ya incluso nos vendemos hasta en redes sociales a través de fotos, de publicaciones, de historias en Instagram. Ahora se ha levantado el índice de suicidios, por ejemplo, porque gran parte de la aceptación que tienen los adolescentes de su percepción personal es lo que reciben a través de las redes sociales, es a través de los likes que recibió la foto de su graduación o qué sé yo, ¿no? Entonces, la verdad es que este espíritu combativo de la venta es un espíritu que también va muy de la mano con el progreso de la humanidad. Suena un tanto frío decirlo, pero aquí vendemos honestidad. Eso es lo que vendemos, honestidad. No vamos a idealizar ni pues ni nada, ni proyectos, ni incluso trabajos, porque he de decir que aquí mi intención es informar, es decirle a la gente qué pasa en estos trabajos si tú estás a lo mejor pensando en iniciar tu vida laboral, pues que existen estas opciones, ¿no? Y que personas pueden desarrollarse en estos ámbitos, desarrollar habilidades que a la postre les servirán como habilidades humanas, como lo que bien nos acaba de platicar Bet. Pero también es bien cierto que pues que creo en seguir tus sueños, en la libertad financiera y que yo creo que un empleo más allá de un fin debe de ser una oportunidad de financiamiento para algo más. Pero de esto vamos a seguir hablando más adelante. ¿Qué onda? ¿Qué tal te vendía ahí el podcast, Bet? Excelente, sin problemas. Yo no he vendido en tarjeta de teléfono, pero se me hace que sí la armaría, ¿eh? Yo creo que sí, eres un buen vendedor. Digo, vendes tu presencia, a todo el mundo le caes bien. O sea, ya con eso ya... No somos monedita de oro, mi estimada, pero... Pero es... Pero a una mayoría. Es interesante. Y bueno, pues esto, gracias por compartir tu experiencia.